Música Matando entre las flores Hasta que por fin la llen Todas llenas de primores Todas llenas de primores Y con ellas me quedé Música Tú dices que no me quieres Porque tiene otro querer Pero yo siempre te quiero Pero yo siempre te quiero Porque tengo otra mujer Música 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 Tantas muchachitas que parecen flores Tantas muchachitas que parecen flores Pero todavía no saben de amor Pero todavía no saben de amor Música 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 Yo salí pastillo en busca de amor Yo salí pastillo en busca de amor Y cuando llegué me encontré las flores Y cuando llegué me encontré las flores Música 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 Muchachita linda aprendí a querer Y a ti no te olvido Por otra mujer Y a ti no te olvido Por otra mujer Música 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 Música